Como si fuera renegando del destino de trenzar de guasilegua sobre la triste extensión Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al vaso de su blanco cancarón Cuando chilla la osa menta, señal que viene tormenta Un soplo fresco va rizando a los potreros y hacen un bullo a los horneros anunciando el chaparrón Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo tendido en el sol Como a veces resulta la vida sin sombras ni heridas, sin penas ni amor El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada Y en el canto del viejo bollero parece el pantero soplar su dolor Se ha desatado de repente la tormenta y en la lluvia una cortina tendida en la inmensidad Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan soplidos de contentos como con ganas de andar Bien haiga el canto del cero que saluda al aguacero Ya no es tan triste la tristeza del camino y en el pértigo el bollero siente ganas de cantar Langanay viejo bollero callado parcero de un mismo penal Igual yugo no saca el camino pesado destino de andar y de andar ¿A dónde irás, bueyobero, que no te siga el bollero? Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo ¿Qué quieres llorar?